El judaísmo es una secta del judaísmo, es un desprendimiento del judaísmo. O sea que en realidad la palabra etimológicamente no tiene ningún significado malo, pero la Iglesia de Jesucristo como tal no es ninguna secta, digamos. Es una iglesia cristiana que cree en Cristo, que sigue en Cristo, tenemos su nombre en nuestro nombre, así que creemos en él. Quería mostrarles algo que está detrás de estas puertas, que es muy importante para nosotros, y es algo que es muy representativo del cristianismo. Esto que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos una pila bautismal. Pueden acercarse para verla, pueden sacar por... Aquí en el vidrio ustedes pueden observar lo que se ve si estaríamos ahí. ¿Por qué tenemos una pila bautismal? Bueno, en el Evangelio de Jesucristo... Sí, el primer paso de la aceptación de Cristo es el bautismo. Allí, por ejemplo, tenemos un cuadro que representa el momento en que Juan el Bautista, el cual tenía la autoridad para bautizar, bautizó a Jesucristo. Los cuatro evangelios relatan este episodio en el cual Cristo acude a Juan para ser bautizado por él. El bautismo, como tal, es un convenio en el cual nosotros le prometemos a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que vamos a obedecer todos sus mandamientos, y él a cambio nos da la posibilidad de poder ser perdonados de nuestros pecados a través de la expiación de Jesucristo. El sacrificio que él realizó cuando la maní, la cruz, que finaliza con su resurrección. Así que en todas nuestras capillas tenemos esta pila bautismal que se llena con agua, ahora está vacía. Siempre permanece cerrada con llave por un tema de seguridad. Hay mucho movimiento, hay niños, entonces por un tema de seguridad siempre permanece cerrada, pero durante el servicio bautismal se abre y lo que observamos a través del espejo es la persona entrando al agua y recibiendo la ordenanza del bautismo. En el bautismo hay un simbolismo, lo explica muy bien el apóstol Pablo, dice que somos juntamente sepultados con Cristo, es decir, el bautismo por inmersión tal como lo recibió Cristo, es un simbolismo de que dejamos en el agua nuestra vida antigua, anterior, y al salir del agua, luego de ser sumergidos, emergemos como un hombre, como una mujer nuevos, estamos dispuestos a seguir a Cristo. Por eso es que tenemos estas pilas. Ustedes saben que Cristo se bautizó en el río Jordán, ¿no es cierto? En el origen de la iglesia, cuando no teníamos capillas ni estos edificios tan lindos, también realizábamos bautismos en los ríos. El concepto de bautismo en griego significa sumergir. Entonces nosotros creemos en el bautismo por inmersión. Y por eso en cada uno de nuestros edificios tenemos un salón apartado para este propósito. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Allá y acá. Sí. Porque en el templo de Ciudad Evita hay un gran bautisterio. Ajá. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los bautismos que están aquí o que están allá? ¿Son algunos los que están en el bautismo? Es una excelente pregunta. Bien. Cuando estemos arriba, vamos a tener una charla con la cual vamos a finalizar, y yo voy a explicar un poco más doctrinalmente la diferencia entre el bautismo que ocurre en el templo. Los que han ido al templo que está en Ciudad Evita han visto que hay un bautisterio muy grande, sostenido por doce huelles, ¿no? Saben de lo que les hablo. Vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente charla. La diferencia básicamente tiene que ver con que aquí realizamos bautismos por los vivos, las personas vivas, o sea, yo mismo o cualquiera que no haya recibido el bautismo, y en los templos realizamos bautismos de forma vicaria, es decir, en representación por aquellos que han fallecido y que no han tenido la oportunidad de recibir un bautismo en vida. Después voy a explicar esto un poco más en profundidad y doctrinalmente también, porque puede sonar quizás un poco raro para el que nunca lo escuchó, pero hay toda una explicación doctrinal para eso. Yo quería preguntar, ¿el profeta Leí, que citaste, está incluido dentro del canon católico y está...? No. ¿Por eso le supe ir a preguntar? Es contemporáneo, por ejemplo, al profeta Ezequiel. ¿Y de qué libro es? Su historia solo se encuentra en el libro de Mormón. Está bien, está bien. Pero cuando uno lee la historia que relata Leí, da elementos que a uno le permiten ubicarse en la época del rey Sedequías, y es contemporáneo a Ezequiel. De hecho, él, por ejemplo, trajo consigo todas las escrituras que hoy nosotros conocemos como la Biblia, hasta las enseñanzas de Ezequiel, que era el profeta contemporáneo a él. De hecho, él cita las enseñanzas de todos los profetas que lo antecedieron, se encuentran citadas en gran parte en el libro de Mormón también. Y esa era la otra parte de la pregunta, pero yo no entendí bien, si está explicada, pido perdón. Porque el nombre de Mormón, ¿de dónde viene? Muy buena pregunta. El libro de Mormón. Mormón fue uno de los últimos profetas de esta civilización. El trabajo de Mormón consistió, además de que él mismo era un profeta, su trabajo consistió en compilar toda la historia de todos esos profetas y ponerla toda junta. Ustedes saben que la Biblia es una compilación, ¿cierto? También la Biblia es una compilación. No tenemos los nombres de quién lo hicieron, pero es un trabajo de compilación y de preservación. A lo largo de los siglos, distintas personas anónimas que no conocemos, muchos de ellos arriesgando hasta su propia vida, conservaron esos escritos sagrados. Y alguien hizo el trabajo de compilarlos para que llegara hasta el día de hoy. Mormón fue un historiador y profeta que hizo ese trabajo. Compiló esos mil años de historia, juntó distintas enseñanzas de distintos profetas a lo largo del tiempo, resumió algunas partes de la historia para que hubiese un escogón de conexión y no quedara suelta la historia, y lo juntó. Y por esa gran obra que él hizo, el libro, o ese compilado, recibe su propio nombre como homenaje, digamos. Pero no es que él lo escribió. Sí están las enseñanzas de él en su propio libro, dentro del libro de Mormón, pero él no fue el profeta que lo escribió, solamente.